Tres, dos, uno, ¡FIGHT! FLAWLESS VICTORY, NOW DO IT AGAIN! He's here to fuck you up! You can't be you, you think you'd be me, you can't be me! You can't be here to fuck you up! I'm sure! Ah, lo siento. ¿Por qué no te acercas si me lo dices a la cara, tipo duro? ¿Alguien quiere leña? ¡Bomba va! ¡Precioso! ¡Suscríbete al canal! ¡Bomba va! ¡Suscríbete al canal! ¡Bomba va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo!